El pasado 3 de julio fue convocada a las 13 horas y 3 minutos, hora en la que ocurrió el accidente de metro hace 7 años, una concentración silenciosa en la puerta de la casa de la vila, en recuerdo de las víctimas del accidente de metro y también en señal de apoyo a las familias. A la concentración acudieron el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, concejales de la corporación y vecinos de Mislata. Fernández Bielsa quiso dar las gracias a todos aquellos que se reunieron. Por otro lado, este acto fue una forma de exigir responsabilidades ya que las causas del accidente de metro más grave de España, que provocó 43 víctimas mortales, no están claras. El Ayuntamiento de Mislata pide que se investigue el suceso y se busquen responsables. Siete años de silencio, sin que el Gobierno valenciano haya asumido ninguna responsabilidad, merecen el posicionamiento de Ayuntamiento y Ciudadanos de Mislata para conocer la verdad, para que no se olviden a las 43 familias que perdieron a sus padres, a su madre, a sus hermanos, a sus amigos y por tanto que rindamos homenaje a todas esas familias, a todos esos fallecidos que perdieron la vida hace hoy siete años. Gracias. 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 Gracias.